Las galas del Bafoda para su gira comunal 2012 culminaron el sábado 26 de enero de 2013 con la presentación que el ballet folclórico Danzas de América desarrolló la plaza de armas comunal junto a vecinos del sector. Con una presentación impecable que mostró una vez más la calidad de este ballet comunal, los jóvenes que integran el grupo pudieron hacer gala nuevamente de su talento ante los espectadores que disfrutaban sus cuadros homenajeando el folclore de nuestro país. Además, la plaza de armas mostró ser un excelente sitio para montar futuros espectáculos en una de sus primeras actividades después de su inauguración a mediados del año pasado. Esta gala forma parte del ciclo de presentaciones que se extendieron desde fines de octubre protagonizadas por este ballet que es un orgullo para nuestra comuna. Vayan nuestras felicitaciones por el talento desplegado en esta gira 2012 y que culminó con mucho éxito.